Música 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 Bueno aquí estamos preparando las mantequitas para preparar ya nuestro caso para nuestros bofes aquí vamos a preparar estos son todos los retacitos que cuando está uno agarrando el canal a la res, al novillo, a la vaca y bueno pues lo vamos apartando y todo esto nada se desperdicia recuerden que un animalito, el sacrificio un animalito todos, todos, todos se aprovecha y estos son conocidos es la mejor, la manteca natural así es, es correcto, esto lo podemos ver directamente directamente los retazos aquí podemos ver los cortes vas haciendo tu corte tu preferencia, tu carnicero de preferencia le dices apártame todos los recortitos de manteca y esto bueno pues ahorita vamos a hacer los clásicos chicharrones de res que se hacen de las grasitas y bueno pues unos bofes vamos a aventarnos para toda aquella raza que nos está viendo profe estamos aquí trabajando aquí en la casa y eso a que se dedica usted profe, porque le digo yo profe claro que si, pues me dice profe porque soy profesor soy profesor tengo el honor de ser profesor desde 1998 y bueno pues aficionado de la cocina aficionado de la cocina tenemos de donde de donde ejercerlo lo de la cocina es un gusto trabajar con usted profe y es una bendición que nos estés enseñando los secretos de los bofes como una persona puede abrir un negocio ¿verdad profe? pues si, este es un negocio que ustedes pueden hacer pueden empezar el bofe, recuerden que es muy barato es muy económico y bueno pues este lo consiguen en cualquier calicero ¿qué es lo que viene siendo el bofe profe? el bofe viene siendo el pulmón de la res ok, en el animal bueno pues es el pulmón con lo que respira y es lo que nosotros conocemos como el bofe es muy tradicional en esta zona del norte y en la zona de Hidalgo en toda esa zona es muy conocido este, muchos no lo conocen en un momento era desperdicio pero aquí es un manjar para nosotros mi raza, ahorita el manager lo va lo va a voltear para allá al camarógrafo para que miren que estamos aquí que están mis mamacitas, mis compadres hasta aquí estamos un grupo de, atrás de cámaras para que miren que es lo que después de hacer estas carnitas estos bofes, ricos bofes vamos a comer toda la familia vamos a consentir a toda la familia y aquí a los trabajadores que nos están haciendo el favor de hacer las emulaciones y bueno pues una bendición vamos a hacerlos vamos a echarlos directamente las mantequitas directamente a nuestro caso que está previamente caliente y bueno ahí va a chillar ay menearle Miguel a ver si empiezan a enrazar con mucho gusto profe no me enraza pues estamos en el rancho ya profe y pues mira aquí no hay topper no hay topper aquí utilizamos todo combinamos el secreto que es el sabor de la manteca de puerco con el sabor de la manteca de res y bueno pues ya alistándonos para que salgan nuestras mantequitas y estar listo para echar nuestros bofes si me hace que le ponemos otros dos kilitos más de manteca como lo ves profe? si vamos a echarle un poquito más si? claro que si y bueno pues el bofe como podemos ver ya dijimos no? es nuestro el pulmón de la res debe estar así tiernito suavecito y bueno pues procedemos nomas a darle una enjuagada quitarla la sangre en exceso que llegue a tener y bueno pues la vamos nos la vamos reservando para ahorita echar en nuestro en nuestro caso pues procedemos a aventar nuestro bofe con cuidadito vamos a aventarlo y bueno pues darle ahorita unos secretos que bueno pues que son la que son el secreto del rancho y bueno pues secretos también que vamos a compartir con ustedes bueno pues para nuestra nuestro bofe pondremos media cebolla incrustamos por ahí algunos clavos esto es al gusto esto nos va a aromatizar nos va a dar un sabor diferente como por ahí nuestro chef nos dice prueben sabores diferentes vamos a poner también una cabeza entera de ajo la cual también colocaremos y vamos a poner unas hojitas de laurel esto repito es al gusto tampoco hay que poner demasiado porque nos amarga ponemos alrededor de unas ocho hojitas y conforme vamos viendo vamos viendo el sabor la sal no se le pone hasta una hora de cocción ok vamos a continuar que pero porque sudo o que? por que esta sudando o que? por que esta sudando o que? no estoy sudi sudi oiga con braulio con braulio que? no hombre esta el solazo todo lo que da hasta no me pongo rojo oiga me pongo rojo? es el sol Como casi no me veían, para que me alcancen a ver. Hombre, está el solazo, pero de gusto. ¿Eh? Hombre. Ya cuando tenemos así el chicharrón de bofe, más o menos... Pero, ¿cómo era, profe? Usted me dijo que con el agua se viene... Así es. Mira, tenemos la manteca cuando ya está cristalizada, cuando ya está, pues bien clarita, empieza a hacer la fritanga. Así es. Ahorita, como vemos, que todavía le falta un poquito. Lo que vamos a agregar es la sal. La sal la agregamos diluida en agua, para que tenga mayor impacto con nuestro bofe. Esto va a hacer que la manteca se ponga otra vez un poquito turbia, y esto nos va a permitir que se siga cociendo, para ya un momento más después agregarle un poquito más de fuego, y ya que lo que se me adora, ya que está cocido. Ok. Y bueno, procedemos a agregar el agüita. Este es el secreto, ¿verdad? Ah, sí, ese es el secreto, ¿verdad? Ah, sí, ese es el secreto, ¿verdad? Se siga cociendo, y nos queden tiernitas, queden suavecitas, y bueno, pues esperemos que nos queden como en el rancho. ¡Qué bueno! Y si es de rancho, mucho mejor. Así es. Y aquí hay que tener mucho cuidado, estarle meneando constantemente, hay que subir un poquito el fuego, y ya hay que estarle meneando. ¿Por qué? Porque recuerden que el buffet tiende a freírse y a pegar. Ah, ok, ok. O sea, que esté parejo, dándole meneando. Y el secreto también te lo voy a decir, la pala para que no trabajes mucho, dejas que el caso otro poquito trabaje. Juntas y... Blanquita. Juntas y haz con un dedito así. Blanquita. Ah, mira, solito. Para que no estés así, cansándote aquí, aquí solito, dejas que trabajes el producto del caso. Y más de ratito yo le digo cuál es mi secreto, también cómo se come un taquito, ¿verdad? Le digo más de ratito, más de ratito, le digo. Profe, y este caso, ¿qué onda? Profe, ¿cuántos años tiene? Porque yo lo viro que es de Pancho Villa, o de más o menos, ¿de cuándo? Pues más o menos. Pues a este caso, a la historia que tenemos, es aproximadamente 60 años. Y sigue estando como si nada. Así es. Por ahí nos falta una orejita, pero sin ningún daño más. Pero si ustedes se miran aquí, se miran los martillazos, como en el caso de antes, o sea, ya ahorita es más diferente, ¿verdad? Ya es máquina, ya es una máquina, ya es por presión. Aquí era todavía el tibuita, a puro mazazo, le van dando forma. 60 años y todavía sigue contando historias, ¿verdad? 60 años y sin ninguna gotevera, señores. Sigue apuntando más historias de lo que vosotros. Y muchos dirían, bueno, ¿por qué cobre? ¿O por qué no acero inoxidable? ¿O por qué no acero? ¿Cuál sería la razón? La conductividad del calor. Ah, del calor. La conductividad del calor. Aquí te podemos tener un menor calor y se distribuye mejor. Y bueno, pues esa es la idea en este tipo de casos. Podemos ver que en el caso de acero inoxidable, pues es más rápido porque la concentración no se distribuye tanto y se concentra más. Y podemos, si no somos expertos, se nos puede quemar por ahí el chicharrón o lo que estamos guisando. Pues yo pasé con un 7 porque no sabía la pregunta pero no es bronca. Ahorita seguimos con el otro 7 a ver si ya paso con un 10. A uno, profe. Ahorita seguimos con el otro 7 ya empieza a freírse como lo queremos. Hay varios procesos que tenemos. Empezamos con un poquito de cocción que es la manteca pero incorporamos un poquito de líquidos para que empiece la cocción con los elementos de perfumado que le pusimos. Ahorita vemos que ya está completamente friéndose. Ya se evaporó todo lo que es el agua, los concentrados que tenía tanto la proteína como, bueno, pues con lo que tenemos aquí. Y bueno, pues ya nomás estamos a minutos, a minutos de agregarle la receta especial y obviamente el secreto de todo, de toda persona. Voy a enseñarles un secreto del rancho que es lo que yo le incorporo a la hora de chicharrones que, bueno, pues nos va a dar pues un aroma exquisito y un sabor exquisito y obviamente nos va a enriquecer en humedad a nuestro chicharrón. Y bueno, ya por último para nuestros chicharrones vamos a echar nuestros limones. Vamos a hacer un secreto personal. Esto, bueno, pues son unos limoncitos. Podemos echarle, perfumarlo con nosotros que queramos limón, le podemos poner cebolla, ajo, chile, lo que nosotros queramos. Yo voy a ponerle en este caso cinco a seis limoncitos. Le quitamos las puntas, quitamos nuestras semillas para que no nos amargue. Y bueno, pues vamos a licuar con medio litro de agua. De medio litro a un litro de agua dependiendo cómo están tus chicharrones. Si ves que están un poquito ya muy fritos, pues bueno, hay que echarle un poquito más de agua. Pero normalmente, bueno, pues le echamos medio litro de agua. Recuerden que esta es una receta personal que deseamos nosotros en el rancho. Y bueno, pues los invitamos a que lo hagan, que lo prueben. Y bueno, pues ustedes ya empiecen a hacer sus variantes. Vamos a poner aquí, repito, cinco o seis limoncitos. Quitamos las tapas para que no nos amarguen. Quitamos semillas. Y bueno, pues nos preparamos a licuar. ¿Y con todo, Cáscara? Todo Cáscara. ¿Es el secreto? Es mi, ya mi receta personal. Es todo. Bien, tenemos nuestro, nuestro limón. Les repito, pueden ustedes agregarle ya sabor. Vamos a agregar nosotros un jalapeño y media cebolla. Y bueno, vamos a licuar ya para poner a punto nuestra, nuestra, nuestro chicharrón de bofe. Recuerden que esto es al gusto. Ya es cada quien, este es un tip personal que cada quien lo puede ir mejorando, perfeccionando. El limón va con todo y Cáscara. Vamos a tratar de incorporar todo. Y aquí, en este momento, jóvenes, es cuando ya incorporamos la receta especial. Aquí yo estoy incorporando, como ya ustedes saben, limón, eché unos chilitos y bueno, recuerden que el limón va con todo y Cáscara. Quitamos semilla y quitamos puntas para poder incorporar. Probamos el sal, si nos falta un poquito más, incorporamos aquí en la salmuera y bueno, pues vertemos para que nos dé ese aroma y obviamente se hidrate todo nuestro chicharrón. Y bueno, pues procedemos a hacerlo. Bueno, profe, entonces, ¿ya quedó, profe? Ya quedó listo, ya podemos ver ya el doradito que uno le quiera dar, bueno, pues ya queda a gusto. Carnal, pásame una tortilla para saber qué término quedó. Vamos a ver, pues dale el visto bueno, pues a ver si. Yo necesito saber qué término. A ver, A ver, tú dime, ¿cómo quieres tu mofecito? Vamos a ver, ¿salsita? Antes sí, échale tantita salsita, profe. Acuérdate de esa salsita roja que hicimos, estilo rancho, picocita. Mira nomás. Pero mira, como aquí nos encontramos con la mamá de todas las vaquitas, así, a ver, carnal, dale una, a mis dos mamás, por favor. Ese va a ser el visto bueno. El visto bueno. La calificación nos va a dar mi mamá. Porque dice mi mamá que no esconde nada. Hay que, nomás hay que picarle bien el bofe, vamos a ver. Bueno, mientras que le esté picando el bofe a mi madre, pues deja, yo le doy el término. Hay cuchillo por ahí, no, chicha. Miguel, eso se debe... Soy yo. Al buraco. ¿Qué igual? Camarujo. Ahora sí vas a querer camarujo. A ver, mecánico, a ver, a ver, Miguel, echamos aquí salsita. Poquita. ¿Querés salsita, salsita, mamá? ¿Cuál es tantita salsita metida en ella, mi mamá? Aquí tengo una tarjeta. Camarujo, vamos a ver la calificación, pero... Sincera. Sincera. Señora, ahora venga usted, por favor, para que me dé la otra calificación, señora, por favor. ¿Cómo está, madre? Me encanta, me encanta. ¿Qué calificación, mamá? No. 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 Es todo. A ver, ahora voy a pasar para que pase la esposa del profe. A ver, señora, para que me dé calificación. Señora, mi mamá, mi tía, ya dijeron que eran calificación 10. Anita, nada más pasemos una tortillita, por favor. A ver, profe, hágale un taquito a su señora. A ver, chef, échame la mano. Con salsita, señora Irma. Vamos a ponerle salsita. Camarujo, por favor, así vamos a ver calificación de la esposa del profe, porque como él lo hizo. Como buen hogareño, como buen hogareño, cocino un café. A ver, amorcito, ven para acá, mi amor. ¿Qué tal? Está riquísimo. No te gusta el bofe, pero bueno, pruébalo, dale una gordita. Acá estás. Para la foto. Sí, para la foto, mi amorcito. A ver, ándale, mi amorcito. Oye, a mí no le gusta mi mamá. No, mi amorcito. ¿Qué? Está muy rico, pruébalo. ¿Qué tal? A mi esposa no le gusta el bofe, pero bueno. Deja que le pongo uno. Camarógrafo, que me pasó. Ahí está el chef. El chef que está rompiendo la dieta. ¿Y también tome más? ¿Quiere agua? Todavía sí viendo. Vamos a ver. Gracias, suscríbete. Aplausos en la campanita. Y sean parte de la familia de la vaquita. El profesor. Aquí estamos, gente. Para su negocio, para antojo, para lo que gusten, aquí están sus bofes. Tarde, pero seguro, sabemos que es un proceso. Recuerden que la cocina sí es. La cocina sí es. Hay que darle un poquito de cariño para que salga con amor. El sol, aguasar con el sol. Ya estamos de noche, pues sigue el sol aquí. ¿Su servidor? Chef Gerson Espinosa. ¿Su servidor? Mauro Mireles. Miguel Ángel Chávez. Lo quieren mucho todos ustedes. Gracias por ser parte de la familia, la vaquita y la familia. Mira, bien bendecido por Dios. Suscríbanse, señores. Sigue creciendo más y más. Bendiciones. Benito, cuéntame echarle un taquito, ven así. Hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy vamos a curar nuestro caso. Vamos a darle el proceso de mantenimiento. Lo que hay que evitar son estas partes verdes que vienen siendo óxido de cobre que, bueno, pues los del rancho saben que nos da, ¿verdad? Vamos a, primeramente, con una fibra de metal, vamos a tallar todo el caso tratando de eliminar todas esas manchitas verdes que no es hongo. Mucha gente se confunde con hongo, pero no, es óxido de cobre. Recordemos que nuestro caso tiene muchos años, por cierto, por ahí vamos a platicar un poquito de la historia de este caso y, bueno, pues es irlo preparando. Muy bien, ahora procedemos a poner unos limoncitos. Vamos a tallarlo en todo nuestro caso. Este es un elemento ácido que nos va a ayudar a eliminar el óxido de cobre que todo el que quede ahí, pues bueno, lo podamos quitar. Vamos a frotar varios limoncitos aquí. Y, bueno, ya después de que limpiamos nuestro caso con limón, ponemos agua, pura agua, agua purificada y, bueno, pues estamos limpiando ya lo malo que queda de impurezas. Todo lo que quede de impurezas podemos ver la diferencia de antes y después. Teníamos antes un color verdoso, un color cafésazo, como un café. Hoy lo vemos como un color rosado, típico de un caso de cobre. Aquí nada más que hierva el agua, se da una última limpiada y quedaría listo para utilizarlo y hacer lo que nosotros queramos, carnitas, chicharrones o, en el caso del día de hoy, bofets.